Muy buenos días para el gobierno que encabeza el ingeniero Chavo Arellano, siempre será prioridad apoyar a las familias de Tlaltenango. Es por eso que en este mes de julio iniciamos con la entrega del programa de despensas a quien más lo necesita. Para comenzar con esta entrega vamos a solicitar también darle la más cordial de la bienvenida a nuestro presidente municipal, el ingeniero Chavo Arellano. Lo acompaña su distinguida esposa, la presidenta honorífica del Sistema Municipal, la maestra Pani Mayorga. También nos honra con su presencia la directora del Sistema Municipal, la contador privado Lupita Rivera. También nos acompaña el encargado de los programas alimentarios, Jorge Pérez. Vamos a pedirle a nuestro presidente municipal, el ingeniero Chavo Arellano, que nos dirija su mensaje. Hola, buenos días. Saludos con mucho gusto a todas y a todos el día de hoy. La verdad que si ustedes recuerdan, la mecánica de este programa era diferente. Y el día de hoy queremos reunirnos para saludarles, para decirles lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando. Quiero agradecer de manera especial a Jorge. Jorge, gracias por el trabajo que pones en estos programas. Ellos son personas que independientemente de quien sea el presidente, siempre están trabajando. Entonces, de verdad, Jorge, mi reconocimiento a todos los muchachos del DIF, a todos los muchachos del DIF, a todo el personal del DIF, a la presidenta del DIF, a mi esposa, la maestra Vani, gracias por el trabajo que están haciendo. Ella decidió dedicarse al tiempo completo y me está acompañando en esta responsabilidad. Ella es maestra y dijo, como yo voy a descansar unos días, unos años, y me voy a venir a trabajar aquí en el DIF, ¿verdad? Por eso quiero agradecerle que deja a los niños, a nuestros hijos, que deja su trabajo, por estar acompañándome en esta gran responsabilidad de ser el presidente de todos ustedes, su amigo Chavarellano. Agradecer también a la directora, a la señora Lupita. Gracias, Lupita, por el trabajo. Y de verdad, a todos los que están en el DIF, no quiero nombrarlos a todos porque yo sé que alguno lo voy a omitir y no quiero hacerlo. A todo el personal del DIF, agradecerle. Y el día de hoy estamos entregando estas despensas, esta entrega de despensas a los sectores 1, 2, 3 y 4 de aquí, de la mancha urbana. ¿Cuál es la idea? Decirles que estamos trabajando porque sabemos que son insuficientes estas despensas para las familias que lo necesitan. Decirles que hemos estado trabajando para que se amplíe el padrón de beneficiarios, para que haya más entrega de despensas, porque de repente en lugar de ampliarse disminuye y luego la gente se molesta y dice, oye, el DIF ya me quitó la despensa. Y no es que el DIF se las quite, es que reducen el padrón, llegan menos despensas y pues por lógica se entregan menos. Por eso quiero también anunciar que el gobierno que me honra a encabezar, estamos destinando un presupuesto específico para el DIF, para que ustedes puedan venir al DIF también a hacer peticiones específicas para sus familias y para sus niñas. Tlaltenango estamos trabajando para que sus niños estén bien, porque uno como padre de familia de repente puede aguantarse el amor, de repente puede aguantar un dolor, de repente puede aguantar una gripe o una enfermedad. Pero que tu niño esté malo, que tu niño no tenga que comer, eso yo creo que nadie lo aguanta. De verdad, quiero reconocer eso y decirles que aquí en el DIF va a haber también, con recurso propio del municipio, también va a haber ayudas alimentarias, va a haber despensas para las personas que no tengan este programa, que no puedan hacer este programa, o personas que lo necesiten y que no ajusten con lo que se les da. Que sepan que es un programa que estamos denominando la despensa rosa para todas las mujeres, porque a final de cuentas son las que están más al pendiente de los niños, las que están más al pendiente de que coman, de que estén bien alimentados. Entonces, es un programa que el día de hoy estamos dando a conocer, que se llama la despensa rosa del DIF municipal de esta administración que morra presidir. La verdad, yo como presidente municipal estoy muy contento de estar aquí con ustedes, yo sé que por ahí unas personas dicen que tienen lo de la vacuna o que ya se quieren venir, pero quería saludarles y quería decirles lo que estamos haciendo. Quería decirles que no nada más el tema de la despensa que ya tienen, que podemos tener algunos otros apoyos como medicamentos, como personas que tengan la necesidad, o que no puedan, o que requieran que les ayudemos con pañales para adultos, para personas que estén enfermas, con medicamentos, con pañales, con ayuda alimentaria, y sobre todo que sepan que estamos atentos a las necesidades que tienen. De verdad que sabemos que son muchas las necesidades, pero también son muchas las ganas de trabajar y de servir a todos ustedes. El día de hoy por lo que estamos aquí, agradecerles, decirles que seguimos trabajando, que hay muchas acciones pendientes en todos los bares donde ustedes viven, hay muchas calles, por aquí van personas que me dicen oye, ¿y mi calle cuánto? Yo les comento que tengan paciencia, que vamos entrando, que ya no vamos de salida, vamos entrando y vamos a trabajar y vamos a cumplir con todos los compromisos que tenemos. Y eso nos va a permitir que ustedes estén contentos y que estén tranquilos y que sepan que eligieron bien y que su amigo Chavarillano va a cumplir y va a cumplir a todos ustedes. Eso les quiero decir, que tengan la garantía, que tengan un amigo de presidente, que cuando necesiten algo de verdad con toda la confianza lo pueden solicitar, lo pueden hacer, y que no a todos voy a decir que sí, pero cuando se pueda, vamos a hacer las cosas. Y eso que quede claro y que quede en la memoria de todos ustedes. De verdad, les quiero agradecer que esta entrega de despensas, sé que es periódica, sé que ya tienen calendario, pero que se siga haciendo y que por favor, si ustedes conocen a una persona, una familia que lo requiera, que lo hagan saber, para que esas familias que también requieren la ayuda les llegue. Porque nosotros tenemos, aparte de estas despensas que vienen del gobierno del estado, que lo reconocemos, que traen diferentes productos de la canasta básica, nosotros tenemos también despensas del gobierno de Tlaxenango, que estamos comprando con recurso propio, para que le llegue a las familias que también lo requieran. Entonces, agradecerles, decirles que nos reiteramos a sus órdenes, cualquiera de las situaciones que tengan, problemáticas que tengan, estamos para ayudar lo más que se pueda. Y el día de hoy vamos a invitarlos a que nos ayuden a contar el mensaje, que les ayuden ahí a los vecinos, a los amigos, a decirles que estamos trabajando y que se pueden acercar al DIF. Agradecer Lupita, Jorge, Bani y todo el personal del DIF, que sigamos atendiendo a la gente como se merece, que sigamos dando ese servicio que ustedes requieren y que tengan el gusto de venir al DIF de Tlaxenango. Muchas gracias, los invito a que tengan un excelente día y a que juntos sigamos avanzando. Gracias. Muchas gracias, presidente, por preocuparte y ocuparte de las necesidades de las familias de Tlaxenango con estas despensas rosas. Este es el nuevo programa que el gobierno municipal lanza para apoyar a los hogares tlaxenanguenses que más lo necesitan. Entonces, nos invitamos a que corran la voz, a que nos ayuden a que estas familias que requieren de ese apoyo también se acerquen al DIF municipal y que estén muy pendientes también de las redes sociales del gobierno de Tlaxenango, donde se les está anunciando periódicamente las fechas de las entregas de su apoyo de despensas. A continuación, vamos a invitarlos a que pasemos ordenadamente a la entrega de sus despensas por sector, como lo habíamos mencionado en esta parte del sector 1, esta parte del sector 2, posterior del sector 3 y sector 4. ¿Sí? Pues a nombre del gobierno que encabezca el ingeniero Chávez Arellano, les damos las gracias y los invitamos a que juntos sigamos avanzando. Vamos a hacer algunas entregas simbólicas para la señora Magalia Aguilar López del sector 1. ¿Se encuentra aquí? ¿Josefina Álamo Serrano? ¿O María de los Ángeles Alcalá Barajas? Gracias. 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 Raquel Robles. del sector 3 Paula Alemán Torres se encuentra pásenle doña Paulita del sector 4 estará María del Socorro Acosta Mendiola agradecerles a todos de una forma especial el que se hayan dado cita a venir a recoger su apoyo alimentario reiterarles que las puertas del DICE están abiertas con este nuevo apoyo alimentario que el ayuntamiento juntamente con mis esposos tuvieron a bien autorizar para que las familias se vean beneficiadas para que en un momento dado todas las familias latinanguenses puedan tener un apoyo y pues enhorabuena y sigamos avanzando con amor miren para la entrega no se levanten de sus lugares van a ir mencionándolos para que vayan pasando de uno en uno entonces para que la entrega de los párrafos de los párrafos de los párrafos